En Zamora nos comentaban, me decían, oye, necesitamos 20 enfermeras. Digo, tienes 140 enfermeras, ya las quisiera tener yo. O sea, tienes el recurso que hay que reorganizar. Las traen haciendo funciones que no son propias de enfermería. A veces tenemos médicos especialistas, médicos, realizando funciones no propias del consultorio, no propias de la atención. Entonces necesitamos ponernos la camiseta, ir coordinados, ir de la mano a los trabajadores para sacar adelante la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya su presupuesto está agotado, técnicamente hablando, tiene recursos humanos de más, su nómina muy abultada. Ya no hay para contratar, ya el recurso que llega a la Secretaría en base a la ley de correo fiscal y en base al Seguro Popular y al PASA de la Secretaría de Salud, pues ya agotó. O sea, ya dimos lo que iba a dar. Ahora que tenemos que salvar la Secretaría de Salud, salvar la salud pública, coordinados a la Secretaría Municipal, Gobierno del Estado, trabajadores, sindicatos y población. No es un proceso fácil, ¿verdad? Es un proceso difícil. Y aparte de ser difícil, nos vamos a tratar. Doctor, yo termino pidiéndole su compromiso para que los sábados en la noche la Ciénega de Chapala tenga servicio de ginecobstetricia y anestesiología, por supuesto, en el hospital que usted desee, porque la Ciénega ese día está abandonada. En ningún hospital cumple las necesidades y tienen que acudir, tanto por su daño patrimonial, a hospitales particulares, como a unidades tan lejanas que no es posible trasladarlas, por ejemplo, como lo que se ve, La Barca, La Piedad, Guadalajara, Morelia, Zamora y demás, porque no se encuentra aquí con ese servicio. No es únicamente el compromiso con ese hospital, es el compromiso de la salud con todo el Estado, en todos los hospitales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahorita, pero mañana vamos a estar en la Paxingal, sábado vamos a estar en la zona de Hidalgo y Zitácuaro y Tuzantla, es reforzar esas áreas. No nada más en este hospital, sino en todas. Lleva un proceso. Ahorita ya reforzamos el Ocupétaro, Tuzantla, el hospital psiquiátrico, sábado reforzamos Hidalgo y Zitácuaro. Pero algo ocurre. Afortunadamente aquí no. Llevas un blog de 8 o 10 especialistas, un equipo, y te duran una semana y se regresan y renuncian. O sea, también, y la otra es que no es fácil encontrar especialistas. No es fácil encontrar especialistas que no tengan otro trabajo, porque luego encuentras y resulta ser que de lunes a viernes están en el IMSS y solamente sábado y domingo pueden ir a la salud. Entonces, hay muchos médicos que llevan la doble labor. La privada, la Secretaría de Salud y el IMSS o el Issste. Entonces, también es una escasez de especialistas que se tienen. Viendo toda esa circunstancia, te digo, o que hemos plasmado, Roma no sé si es un día, esto no es fácil, pero lo vamos a lograr. Es un compromiso no nomás con la Cínega, sino que en especial con el estadio. Son las instrucciones que tenemos de nuestro gobernador, y contamos con todo su apoyo y contamos con toda la esponera del personal de mejorar los servicios. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.